Yo, amotino en moratinos, moratones, yo soy cerdo de cojones, soy el jodido insulino Yo no te amo a ti, tío, yo amo a tu hematía, a ti no te parezco bueno porque ni siquiera te parezco Tu cerebro no me puede coger, cuida con esa pared, oh, de tu invalidez no te compadezco Mete mi asunto y punto, el salario bruto me hace corrupto Y a tu puta madre la hace puta, yo no soy culto, tú tienes pluma, tú me haces culto, yo te hago pupa Yo es rapeo de lujo, tu chupa negra me la chupa de luto, tú eres un bulto, tú eres un bulto Yo me siento menos español que un turco, yo te pulpo una tonelada métrica de mierda en la cabeza Yo no te culpo ni te exculpo, yo te esculpo en piedra, yo deduzco que nací en Cusco Porque prefiero a brujería que a Antonio Oruzco Yo induzco que todos los curas se cuelguen en su cruzco, yo incluso estando oscuros en Honduras me luzco Yo soy un jodido trusco, mi puto rap es un pedrusco, yo solo sé que soy brusco Pero también sé fluir como el ambrusco, tú eres un arbusto, yo una secuella Sé que no te augusto porque me llegas a la polla Surina dependiente, os ama, mi bater hijo es fila de puta 2009 es la puta mierda de Ñigo Yo solo soy un golfo atando cagos, tú no evolucionas, tú te amariconas Pavo, por favor, círmame un autógrafo, te dice el troniñato Sin favor, ¿qué te pongo? Ponme para José y para mi primo el mongo Venga y estarás orgulloso de esa puta mierda, no? Si ese mismo tonto se hace fotos con la oreja de Van Gogh Malpoto, eso para el canto del moco, eso lo dice todo sobre ti Me provoco orgasmos cuando escribo y Leo es mi signo del fodiaco Soy el río sobre el puente y sublino dependiente, el presidente y referente de los perdos del país Carezco de formación y de forma, hablo en tercera persona Porque él es mi yo, no tú, perdona que sigo La revolución y yo somos uno, como Cristo, Dios y Torrebruno Tú no eres rapper ni vas al bar, tú solo eres un dapper bar del chino Te vas a hartar de mí, chaval, te voy a sobar estilo albano Kosovar Mi sangre es cloro, fila, voy a abusar brutal de tu familia Te veo en Damasco, Siria, tú das más asco que Lidia, voz de Siria Insulino sigue Insulinia, salvaje cual Orquídea siempre Insurrección púrpura y nuevamente con el hardcore excelente Clorofila de Sequoia, hijo de puta Cabrón de mierda, me cago en tu puta virgen, zorra de madre Tú de mayor vas a ser mayordomo, ¿cómo comes pollas, pavo? Déjalo estar ya, clorofila de Sequoia Esta es la puta mierda, codo Sí, iros a la mierda, zorra de vuestra casa, de vuestra familia, de vuestra madre Y iros a tomar por el gurro que me dais una vergüenza ajena y de mierda Que dais unos cojeros a la guantaría La mierda de mariconeos y de rappers y maricas y de gilipollas y de tontos de lava Que veo por la eco, que me cago en Dios, que asco, dais, cojanda Que os den por el gurro de marijas de mierda Y iros a bailar con vuestra puta madre, vuestra apuela y toda la familia que tengáis por ahí O deberían estar todos muertos y me cago en Dios Si, 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 si Si, si. Gracias.